Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido De llegar a vos intenté Amarga cruz de sal Cargó desde el momento de nacidón Nunca tuve intención De buscar la paz por temor La verdad y la razón abren los cielos Los suicida de mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten Juego a ser quien soy Pues que yo soy el que soy Dejo ver La verdad y la razón abren los cielos No suicida de mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que flaco es el ovillo De mi timo carretel En la pase largando hilo al remontar Estrellas de sangre y papel A ser De mi timo carretel Y la razón abren los cielos 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 No haz más, buscan mi tarde dibujar, soñando no guarde el olvido, que llegar a vos intenté. La verdad y la razón abren los cielos, no suicidaré mi fe. Las mentiras que alimentan este infierno, dan motivos a creer. Sé que flaco es el ovillo, de mi íntimo carrete. Me la pasé largando hilo al remontar, estrellas de caña y papel. No me podrán cambiar, aunque mucho lo entendí. No me podrán cambiar. No me podrán cambiar. Gracias por ver el video